Para mí ha sido en parte un sueño hecho realidad esta película porque veníamos de varios talleres haciendo ciencia ficción y películas muy corales con muchos personajes, además te tienes que ajustar mucho porque estás trabajando con niños, estás trabajando con menores y hay que ajustar mucho el guión y yo tenía muchas ganas de tocar temas un poco más serios y de hacer un retrato a lo mejor más humano, más personal y también tenía muchas ganas de no quedarnos en la ciencia ficción y los efectos y tal, sino de realmente tocar un poquito el corazón y hacer un poco de sexo, droga y rock and roll, que me apetecía ya algo más cañero. Y por esa parte estoy muy contenta, luego estoy muy contenta, nada más leí el guión, lo poco que he visto de lo que está montado, hemos dado un salto de calidad, que me siento muy orgullosa, estoy muy contenta de todo lo que he podido trabajar detrás de la cámara porque he aprendido mucho y estoy muy orgullosa y estoy muy orgullosa y muy contenta de lo que significa para Sergio esto. Y además porque en cuanto que leí el guión me acordé de una época que viví con Sergio, que fue uno de los momentos en los que nosotros dos nos hicimos mayores, uno de los muchos momentos. Esta película podría tener perfectamente una secuela, otro momento, quince o ni siquiera cinco años más tarde en el que se hagan más mayores. Gracias.